¿Qué tal gente? El día de hoy vamos a analizar un video en un tema que está pues súper difícil de ver, analizar o de quién darle la razón o acerca de esto que suceda en diferentes partes del mundo. Este video que vamos a ver a continuación es en Italia, es una indignación por un ciudadano, obviamente italiano, en donde se percata que un africano en plena calle está cocinando un gato y la verdad me gustaría saber los puntos de vista de diferentes personas ya que sacar una conclusión acerca de esto es realmente difícil, ¿por qué? Porque hay muchos ámbitos por el cual analizar ambas partes, tanto del africano como de la ciudadana italiana. Ok, como punto número uno, mujer italiana reclama al sujeto de una manera errónea ya que lo graba y lo insulta, tú no puedes llegar así de la nada a comportarte como esta mujer lo hizo en el video con el sujeto. Y me refiero al gato, al animal en sí, ya que puede haber indignación porque está haciendo la fogata en plena calle y hay indignación por lo de la cuestión del animal, pero puesto que esta mujer está haciendo indignación por ver al animal que está cociéndose y no precisamente porque lo está haciendo en un espacio público. Número dos, Italia tiene creencias, ideología, reglas y formas de ver la vida animal muy diferente a como se toma en África, tienes que comprender perfectamente que no es lo mismo y que varía todo en un país y otro. Número tres, hay más indignación por un gato que por niños que están siendo explotados sexualmente en todo el mundo. Ojo, no estoy a favor de que hagan eso con los gatos, mas sin embargo no se me hace justo o me cuestiono como es que hay más importancia de unas cosas que de otras. Y es exactamente en este punto en el que se crea una indignación en la que el mismo humano desaventaja o desempareja las cosas. Ya que no hay indignación por miles de vacas y pollos que diariamente están en el rastro para llegar hacia nosotros como la carne y por qué ahí no, o sea, por qué ahí no hay un problema, por qué reclamas el gato nada más. Digo, pues tiene que estar la balanza pues para todo. O sea, ahí es donde el humano hace más grande una cosa que de otra. Ahí es donde el humano agrega un valor diferente de una cosa a otra. Ahí es donde el humano no toma las riendas o reglas parejas para todos, sino nada más a su conveniencia. Esa es mi manera de pensar. No sé qué piensen ustedes.